¿Qué dicen más? ¿Todo bien? ¿Por qué pase de mis zapatos casuales a estas botas? Se los explico a continuación. Bienvenidos a mi canal, soy Diego Cervantes y el día de hoy les traigo las botas TCX para rodar en moto, fabricadas en Italia. ¿Y qué tal? ¿Por qué no les hacemos unas tomas épicas de estas maravillosas botas? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora bien, ¿qué hace diferente estas botas a los zapatos comunes? Acompáñenme a verlo. Estas botas son especiales gracias a toda la protección que le dan a nuestros pies. Este modelo cuenta con protección en la punta del pie y en el talón, evitando así una lesión importante a la hora de rodar o en caso de accidente. Tiene un sistema especial para que el zapato no gire, evitando así una torsión de nuestros pies. Nuestros tobillos siempre van a estar protegidos por dentro y por fuera, gracias al recubrimiento que trae. Cuentan además con un zíper que facilita muchísimo a la hora de meter el pie en la bota. Además, este modelo es completamente impermeable. Ambas botas cuentan con protección para la palanca de cambios. La suela es completamente antideslizante. ¿Qué? ¿Cómo sé si estas botas realmente son seguras? Fácil. Ellas pasan por un proceso de certificación en donde son evaluadas antes de que salgan al mercado. Acá les dejo unos videos de las pruebas que realizan. ¡Gracias! 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 Ahora bien, ya que conocen la calidad de los zapatos, la bota, ¿entienden por qué las compré? ¡Gracias! ¡Gracias! Listo maes, esto ha sido todo por hoy. Acá en la descripción les dejo el link donde compré las botas. Y nada, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!